Te voy a presentar tres razones para seleccionar el sistema de videoporterios de HikeVision. La primera, nuestras soluciones de videoportería cuentan con dos opciones. La primera para instalaciones pequeñas tipo villa y la solución para apartamentos que puede soportar hasta 500 pantallas. Segunda ventaja de HikeVision, que puedes contar con un frente de calle que cuenta con una cámara de 2 megapíxeles, su apertura es de 180 grados y puede ser agregada a tu sistema de CCTV de HikeVision. Y tercero, te voy a decir, las pantallas. Las pantallas cuentan con el proceso de recibir mensajes que pueden ser enviados directamente desde el software de HikeVision, sea gratuito o sea el licenciado. Segunda ventaja que tiene esa pantalla es que también vas a tener un sistema de alarma como un plus dentro de tu sistema de videoportería. Y tercero y no menos importante, la posibilidad de utilizar la aplicación de HikeVision de HikeVision. Te invitamos a adquirir este sistema. HikeVision de HikeVision.